Su ausencia El rumbo que me aleja tan cruel, me roba su caricia de amor Y solo el pensamiento a la vez la escuché emberezado La besa con ansias, la siente a mi lado Y voy así soñando, más lejos cada vez Blanca palomita que pasa por alto rumbo a la casita donde está mi amor Palomita blanca para el fin que ausente son como una torta de recordación Si la besa la que amora sin decir que no nos da alguna idea De lo muy amargo que vivir sin ella que es perder su amarte ¡Claro! Sigan adelante pingos de mi tropa que de un viento errante somos lo barró Y en un mal de ausencia se nos va la vida siempre a la creencia dándole el adió Palomita blanca fue la noche y día de mi nido en busca Y escribir en el cielo con sereno vuelo La que a la vida nunca solo piensa en un gol No sabe aquel que nunca dejó Su amada la distancia al pesar Y al alma imponiendo un rigor Que viene del adero Y al rato la nombra midiendo el sendero Mirando allá en la sombra Los pagos que dejó La he visto entre mis brazos llorar La he visto al darme vuelta al partir Su niño pañuelito agitar y luego irse achicando Su imagen letana y en mi alma agrandando Su encanto y esta pena de no tenerla mal Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor Palomita blanca para el triste ausente son como una carta de recordación Siga besada que adoro sin decir que lloro Darle alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella Que es perder su amarte ¡Color! Sigan adelante pingos de mi tropa que hay un viento errante Somos un lugar ron Y en un mal de ausencia se no va la vida Siendo la creencia dándole el adió Palomita blanca vuelan las chidillas de mi nido en boca Y a escribir el cielo con el sereno vuelo La tía de la vida nunca Solo piensa en vos